Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Impactante declaración de Bar Bactas, Terminaron nuestra relación, pero nunca nuestro amor. El apuesto actor Bar Bactas sorprendió a sus fans al hacer recientemente una sorprendente declaración sobre su vida privada. Bar publicó un emotivo y poderoso mensaje sobre su vida amorosa, que ha estado en boca de todos durante años, y afirmó que aunque su relación haya terminado, el amor que lleva en su corazón nunca se acabará. Esta afirmación revela no solo una relación, sino también la permanencia del amor y cuán profunda es la huella que puede dejar en la vida de las personas. Bar Bactas dijo en su declaración, Sí, nuestra relación ha terminado. Sin embargo, esto es solo un final externo. Nadie puede poner fin al amor que compartimos. El amor no es un sentimiento que borrará lo que pasó. Una vez que ocurre en el corazón, no se hilde ahí. No pueden terminar nuestra relación, pero no pueden terminar nuestro amor. Estas palabras profundas y significativas reflejan el profundo respeto de Bar por su relación y su creencia en la permanencia del amor. Aunque el final de la relación supone el fin de una relación física entre dos personas, da el mensaje de que los sentimientos que Bar lleva en su corazón siguen tan frescos y fuertes como el primer día. Para los fanáticos, este tipo de declaración ofrece no solo un aviso sobre el final de una relación, sino también una reflexión profunda sobre la verdadera naturaleza del amor. Estas declaraciones de Bar tuvieron profundas repercusiones no solo en el mundo de las revistas sino también en la vida personal de sus fans. Las relaciones y rupturas que viven los famosos suelen aparecer en la prensa con titulares sensacionalistas. Sin embargo, la actitud sincera y madura de Bar Bactas revela un hecho que a menudo se pasa por alto con respecto al final de las relaciones, el amor no termina con el fin de las relaciones, vive en el corazón y existe en los recuerdos. Las palabras de Bar muestran que el amor verdadero va más allá de una relación física, que el amor continúa viviendo con recuerdos y emociones compartidos. Este mensaje puede ayudar a muchas personas a encontrar esperanza y fortaleza al superar los desafíos que enfrentan en sus vidas. Especialmente en la vida de las celebridades, las rupturas que experimentan y la forma en que las manejan revelan su carácter y su capacidad para afrontar las dificultades. La afirmación nuestra relación ha terminado, pero ellos no pueden acabar con nuestro amor muestra que Bar aceptó su separación con dignidad y maduró emocionalmente. Este tipo de declaraciones enfatizan que la separación no es solo un final, sino también un periodo de la vida, y la importancia de cerrar este periodo con gratitud. Este enfoque maduro y reflexivo de Bar les enseña a sus seguidores una lección importante sobre cómo afrontar las emociones de forma saludable. La declaración de Bar tiene un gran significado no solo para él, sino también para sus fans que lo aman, lo apoyan y emprenden este emotivo viaje con él. Su postura es un ejemplo inspirador de cómo sus fans pueden manejar situaciones similares en sus propias vidas. En conclusión, esta emotiva declaración de Bar Bactas revela la verdadera naturaleza y permanencia del amor. El final físico de una relación nunca disminuye su valor emocional. Por el contrario, tales declaraciones nos recuerdan una vez más cuán permanentes y efectivos son los importantes puntos de inflexión y las emociones compartidas en nuestras vidas. Esta explicación madura y sincera de Bar Bactas muestra no solo el final de una relación, sino también cómo el amor puede existir más allá del tiempo y el espacio. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.